Ya va a amanecer y escucho un roca ron en la radio Apago el motor para escucharlo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor Rock and roll y fiebre, pan de la mano de los dos Rock and roll y fiebre, pan de la mano de los dos La gente se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se apagó pa' comenzar la fusión Me marca el reloj que sube la temperatura Todo se prepara esta noche en rock and roll Rock and roll y fiebre, pan de la mano de los dos Rock and roll y fiebre, pan de la mano, pan de la mano de los dos Me encuentro lejos de la ciudad Hay una ruta entre vos y yo No tengo paciencia, no puedo esperar I'm a mean motherfucker with the best in the back Rattlesnake boots, I'm 44 for his pop Si, 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 si... Va a amanecer y escucho el rock and roll en la radio Apago el motor para escucharlo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor Rock and roll y fiebre Bandera a mano los dos Rock and roll y fiebre Bandera a mano, bandera a mano los dos Rock and roll y fiebre Bandera a mano los dos Vos campeón invierne Más de la mano, más de la mano de los dos Bueno sí, sé que tú planeas ir Por la autopista del oeste hasta su fin Andarás bien por la sesenta y seis Cerretea de Chicago hasta L Son dos mil millas, más también podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis Va por San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita aquí Verás a Madrid y Galú hasta México Flaxas, Arizona, no olvides Pomona Grandes olas rompen San Bernardino Eso es lo que querías ver En este viaje todo lo podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis ¡Gracias! ¡Gracias! Va por San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita aquí Verás a Madrid y Galú hasta México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!